Gobierno Departamental y Nacional solicitaron en la Mesa de los Diálogos en Habana, Cuba, los secuestrados que tiene el ELN en Arauca. Esperan que esta agrupación ilegal libere pronto a los secuestrados. El Gobierno Departamental de Arauca ha solicitado al Gobierno Nacional para que traten el secuestro del gerente de Encerpa, Leonardo Ataya, en la Habana, Cuba, con la guerrilla del ELN. Hemos ido hasta Cuba, hemos ido hasta la Habana, no directamente el gobernador, sino que el gobernador propició para que en el seno de La Habana se pudieran tratar estos temas de la gente que está siendo secuestrada. Allá estuvo un funcionario, inclusive hasta en la empresa, donde tienen secuestrado. Logramos unos espacios, inclusive con los altos comisionados y con José Noé Ríos, que es una de las partes que estuvo en esta reunión, precisamente con Derechos Humanos. En la mesa de negociación con la guerrilla del ELN también se trataron los otros secuestrados. Y logramos recientemente expresar nuestra frustración por lo que viene sufriendo Leonardo Ataya, que está allá, lo mismo que el señor, el joven, que está desde enero. Y no solamente estos dos casos, Carmen Rosa, sino sabemos de algunas retenciones que ellos llaman así, de otra gente que lamentablemente no han sido denunciados públicamente, pero que sabemos que están en esta situación. El secuestro de una persona en el municipio de Crabonorte es manejado con prudencia. Nos han pedido por un manejo que estamos tratando de darle, porque finalmente la misma publicitación del hecho hace que se vuelva una condición diferente. Eso lo hicimos a raíz de que pasan los meses, pasan los meses, y no sabemos absolutamente nada, sabemos de pretensiones que se han venido suscitando en torno a estos secuestros, pero finalmente esto va mucho más allá que el hecho. Inclusive, una de las propuestas que voy a decirlo, y lo voy a anunciar, es que hay que exigir en la mesa de La Habana, y tal como se estableció para reiniciar los diálogos de paz, es que mientras haya secuestrado que la peor condición en la cual está sometido un ser humano, las mesas no deberían seguir avanzando, porque finalmente desdice mucho de las condiciones de los seres humanos y las situaciones en que están siendo sometidas. Los gobiernos, tanto departamental como nacional, esperan que el ELN dé una voluntad de paz para que los liberen.